¿Cómo me imagino el futuro? Vaya pregunta. Conectado. Optimista. Global. Más investigación, más innovación. El futuro no es una meta, es el camino. Vendrán cambios, muchos cambios, cambios de adaptación. ¿El futuro es sostenible o no hay futuro? Siempre hay que mirar hacia adelante. Yo creo que depende de nosotros, de todos. Uno puede tener claro dónde va, pero lo realmente importante es con quién. A veces es justo lo que no esperabas, lo que te cambia la vida. Mirar hacia adelante y saber que hay alguien esperando al otro lado. Llevamos 50 años innovando y eso que el consumidor es cada vez más exigente. Pero sabemos que hay que cometer más de mil fallos para conseguir un solo éxito. Nuestro objetivo de sostenibilidad a 2020 es reducir la huella de carbono un 20%, pero lleva mucho trabajo detrás y es un trabajo que tenemos que hacer todos juntos. Nada es imposible. Solo hay que pensar, crear, inventar, soñar. Los sueños nos empujan a ir siempre más allá, porque siempre se puede hacer mejor, llegar más lejos. Sumar ideas y fuerzas para estar orgullosos de ese futuro. Tú no te preocupes del futuro, que de eso ya he hablado yo con Pascual.